A los pocos segundos de chocar contra la cortina metálica de un negocio, el auto se envolvió en llamas. De sus ocupantes, dos lograron salir. Un tercero, el copiloto, salió eyectado. Murió en el lugar. El fallecido es Kevin Puelpán Cano, de 17 años. Kevin, sin antecedentes delictuales, era integrante de Desafío Music, grupo musical de artistas urbanos. El vehículo en el que viajaba es un lujoso Mercedes Benz que transitaba por calle Franklin en la comuna de Santiago. Al llegar a la intersección de Santa Rosa, Carabineros intentó fiscalizarlos, pero su conductor no frenó. Ese bus iba con pasajeros. Con el impacto, algunos quedaron con lesiones. Kevin se hizo más conocido cuando su música salió a la luz pública vinculada a un caso de imputados por narcotráfico. Los representantes del artista informaron en esa oportunidad que la relación solo era profesional. El conductor del Mercedes resultó ser un adolescente de 14 años que durante la tarde de este miércoles fue puesto a disposición de la justicia. Gracias. 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 Gracias.